Hermanos, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, pues lo que cuenta no es circunstanción o inestircunstanción, sino una criatura negra. La paz y la misericordia de Dios venga sobre todo los que se ajustan a esta norma, también sobre Israel y Dios en adelante. Que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. Palabra de Dios. Se ponen de pie. Vamos a cantar ya. Aleluya. 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 buscan primero el reino de Dios y su justicia divina y lo demás añadido será Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes En el Señor es el Espíritu de Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las ha revelado la gente sencilla Sí, Padre, así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Vengan a mí, todos los que están cansados y goleados Y yo los aleviaré Carguen con mi Hijo Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán su descanso Porque mi Hijo es llevadero y mi carga ligera Palabra del Señor Cuento Marasiento A ver Creo que es importante que aprendamos un poquito más de San Francisco de Asís ¿Recuerdan más o menos el año en que nació? Padre, si yo le pongo mi contigo Y te lo digo, ¿qué es lo que más estoy? ¿Ah? 1100 1182 1182 1182 Miren, ¿ah? Sacamos algunas cuentas Desde 1182 hasta el 2022 Son aproximadamente 90 años Perdón, 900 años 900 años En esos 900 años Miren ustedes Cómo se le recuerda A San Francisco de Asís Les pregunto A San Francisco de Asís ¿Por qué se le recuerda? Les confieso Yo no sé todo de San Francisco de Asís El otro día vine aquí Algo de la moto Y entre uno de ustedes Me empezó a hablar Padre, he visto esto de San Francisco En el internet Y es de esto De la palomita De la calaverita Y yo le digo Creo que sí Yo solo sé que tiene la calaverita ahí Pero de la palomita No sé nada Entonces hay cosas que no sé Por si acaso Pero Tenemos que ir aprendiendo Entonces La pregunta es ¿Por qué se le recuerda A San Francisco de Asís? Al padre Padre, buenas tardes Buenas tardes Bueno, padre A San Francisco de Asís Se le recuerda Bastante por el cariño Que tenían los animales Para empezar Y después Por el tipo de persona Que era para en su momento Un hombre posicionado Y que podía compartir Con los demás Gracias Eso Miren, aquí ha resumido Muchas cosas De San Francisco de Asís El cariño O como cuidaba Absolutamente A todos Por eso Cuando El Papa Francisco Escribe una bonita carta Que se llama Laudato si O sea Alabado seas Lo toma De San Francisco de Asís ¿Por qué? Porque sabe Que San Francisco de Asís Nos enseña Por ejemplo Ahora A cuidar la naturaleza Nos enseña Ahora A vernos Todos Como hermanos Nos enseña A todos A ver Y la posibilidad De ayudar A los demás Entonces Tenemos que darnos cuenta Que en esos 900 años San Francisco de Asís Tiene todavía Mucho más Que enseñarnos Es por eso Es por eso Que si ustedes Están aquí Es porque Hay un cariño Vamos a decir así No común A este sano Y te digo Te digo así Podrías tú Estar haciendo Cualquier cosa Ahorita Muchos han venido De afuera Pero no han venido A otros lugares Y miren ustedes Podrían estar haciendo Sus cosas Y no pasa nada Pero ¿Por qué han venido A esta fiesta? ¿Por qué han venido A celebrar A San Francisco de Asís? Porque justamente Nos invita A ver que Todos podemos Compartir Siempre algo Lo mínimo Pero poder Siempre compartir Y eso Te va a hacer Distinto Les pregunto A ver Les pregunto A San Francisco de Asís Lo recordamos ¿Por qué era una persona Que malgastaba el dinero? No ¿Por qué era una persona Que le gustaban las fiestas? No Aunque sí Antes de convertirse Hacía muchas fiestas En su momento En su momento Sí Hacía muchas fiestas Pero después Se convierte Deja las fiestas Y empieza a servir A los demás ¿Se dan cuenta? O sea ¿Por qué nosotros Seguimos A San Francisco de Asís? Ahora yo te pregunto La pregunta sería Tú quisieras Que te recuerden Y no solamente Te recuerden Tus familiares No solamente Que te recuerden Tus familiares Si no Algunas otras personas Más de alrededor Y que por lo menos Recen por ti Te gustaría eso Que San Francisco de Asís Nos anime A ver esta posibilidad Que tú no tienes que ser Voy a decir esto Un católico más Tú tienes que ser Un católico Que si es que Tiene devoción A San Francisco Tiene que imitar Algo de San Francisco de Asís Por eso en el Evangelio Que dice Señor Esto Tú no se lo has dado a conocer A los sabros y entendidos No Tú se lo has dado a conocer A la gente sencilla Y a quien se lo has pedido De verdad Entonces Busquemos La sencillez de la vida Para que nosotros Podamos imitar A San Francisco Y a nosotros Te digo así Te digo así Nos recuerden Así como por la sencillez De la vida También nos recuerden Por haber ayudado A alguien A quien has ayudado Y te asegura Te recuerda así A quien has animado Te va a recordar así A quien de otra manera Tú tienes que servir Y te va a recordar así Pero primero Empieza por casa Empieza por tus hijos Empieza por tu esposo Empieza por tu esposa Empieza por tu papá Por tu mamá Y el respeto Que debes tenerles Empieza por todos Aquellos que están junto a ti Que viven junto a ti Esto es lo fundamental Y vas a ver Cómo eso Va a hacer Que todo Tenga sentido A unas cosas Difíciles de la vida Entonces Que el Señor Nos ayude A caminar Y justamente Como San Francisco Decís En esta primera Carta De San Pablo A los Gálatas Cuando nos recuerda A todos nosotros A ver Que hay cosas Que de verdad No se le deberían Dar tanta importancia Más que La importancia A Dios Que quiere Obrar en ti La importancia A Dios Que quiere Que tú seas Un instrumento De su paz Dios Dios quiere Que tú seas La mano De Dios Para poder Seguir Ayudarnos Quiere Que tú seas Los pies De Dios ¿Para qué? Para que tú Sigas caminando Sirviendo a los demás Dios quiere Que tú seas Su corazón ¿Pero para qué? Para rezar Por los demás Anímate a eso Querido hermano Querido hermano Y vas a ver Que esta fiesta No va a ser igual Aunque ya desde el inicio No está siendo igual ¿No? Por eso Entonces hagamos esta experiencia Animémonos Cada vez más Para que así podamos Seguir Celebrando Pero celebrando Como Dios quiere Y celebrando Como ustedes Se animan siempre A compartir A mí me llama Muchísima la atención Como es que Algunas personas ¿No? No algunas Muchas personas Muchas personas Se animan justamente En una fiesta A compartir Más allá de que Le digan O no le digan Nada de la fiesta Pero se animan A compartir Y a mí me gustó El ejemplo De una familia ¿No? Me dijo así Padrecito Padrecito Yo he hecho la fiesta Y lo primero Que me reclamaron Fue la presa Muy chiquita ¿No? Después me reclamaron Que faltaba esto Faltaba el otro Pero no Yo lo hice Con cariño Yo lo hice Con amor Y lo hice Para todos No para el otro Y lo único Que le dije Recuerda Tú tienes que hacerlo Para los demás Sin importar De lo que puedas decir Porque al final De cuentas A veces Hay muchos más Agradecidos Que el Señor Nos ayude Que el Señor Nos acompañe Que el Señor Nos guarde Y que el Señor Haga posible Que juntos Podamos caminar A ver María Purísima Se ponen de pie Vamos a presentar Nuestras oraciones Nuestras peticiones Vamos a pedir Por nuestro Papa Francisco Por nuestro Obispo José Eduardo Consagrados Y consagradas Roguemos al Señor Por nuestro pueblo Por Conococha Para que sea el Señor Aquel que los ayude Los anime Los guarde siempre Todo mal Y sea un pueblo Que de una otra manera Busque unirse Para ayudar A los que más necesitan Roguemos al Señor Vamos a pedir También Por tantas personas Que sufren Tal vez son Tus familiares Tal vez son Conocidos Conocidas Para que el Señor Los ayude En su enfermedad Para que el Señor Los ayude A recuperarse Para que el Señor Los alivie De manera especial Vamos a pedir Por la Señora Especilla El trabajo La Marra Y Raúl Santiago Márquez Que el Señor Le regale la fuerza Para poder recuperarse Roguemos al Señor Vamos a pedir También Por todos aquellos Que pasaron La fiesta Que tal vez Este Seguirán pasando Que de manera especial Por los mayordomos Por la mayordomo ¿No? Por Miriam Santiago En Taburco Que el Señor Le regale las gracias Necesarias Para poder servir A los demás Roguemos al Señor Vamos a pedir Por tu familia Para que el Señor Los une en el amor Por tu familia Para que el Señor Los anime A caminar Siempre juntos Roguemos al Señor Y ante cualquier dificultad Puedan En el diálogo Resolver cualquier problema Roguemos al Señor Que nos pedimos Vamos Ahora A pedir A San Francisco de Asís Que lleve nuestras oraciones Vamos a ver A San Francisco de Asís Vamos a poner Nuestra mirada en él Y le vamos a decir Que lleve nuestras oraciones En silencio Hacemos nuestra oración A San Francisco de Asís A San Francisco de Asís